muy buenas que tal en el vídeo de hoy como habéis visto la intro vale os voy a hablar sobre refugio de pedra y vizca y como queréis llamarlo que conste que este vídeo no me gustaría tener que estar haciéndolo y sobre todo por el final como va a ser me hubiese gustado tener otro final pero en lo que hay muy bien todo esto comienza en octubre del 2023 cuando nos vamos al ayuntamiento de onda a reservar la fecha para montar en la plaza del pueblo el arco la meta todo el tema que se monta allí vamos al ayuntamiento hablamos con hobby todo perfecto todo muy bien genial quedan hasta aquí las cosas vale a la semana por no dicen que sí que no hay ningún problema en la fecha por lo tanto pues tenemos ya la fecha para iniciar la carrera siguiente paso es decidir qué vamos a regalar en la carrera el año anterior habíamos estado con ird y la cosa la verdad es que muy bien merchandising de ird y genial todo vamos una maravilla además la marca irier es de castellón tiene una fábrica en castellón y va todo muy bien pero tuvimos una un contacto una oportunidad como queréis llamarlo para traer una marca nueva una marca no conocida aquí muy bien en este caso por la marca bizque que sabemos de la marca bueno que decían que tiene una calidad muy buena vale y sobre todo que tenía unos corredores vale tope élite vale por ejemplo raúl butachi que en el año 2003 2023 mejor dicho hizo el top 20 en el utmb entonces bueno a ver tenían un nombre bastante bueno y pedimos precio no se tiene una propuesta muy buena sobre todo nos gustó mucho el tema de los chalecos nos ofrecían el tema de poder dar chalecos a la carrera claro eso nos gustó mucho el chalecos en el maratón y para la otra carrera las camisetas muy bien por supuesto pedimos a ver de qué modo podíamos ver pues cómo era la camiseta el chaleco bien nos enviaron una muestra lo pudimos probar ver el chaleco la camiseta calidad excelente muy bueno todo genial vale quedamos encantados muy bien pasamos al tema del diseño el diseño de la camiseta de chaleco bueno aquí ya como en todas las carreras por esto es de acuerdo bien complicado nos gusta diseñador no esto no venga probamos en color blanco no blanco no por dios sacrilegio las camisetas tienen que ser negras no puede ser blancas bueno venga camiseta negra al final después de mucho decidir llegamos todos a un acuerdo la mayoría y parece que nos gusta el diseño muy bien tenemos diseño tenemos todo vale pues tiramos para adelante empezamos ya redes sociales a publicarlo a decirlo todo lo que está ya por enero nos dicen que bueno que teníamos que hacer ya el pedido a mitad de enero la tercera semana de enero tienes que hacer el pedido de todo el material sin claro sin que esté la gente apuntada en la carrera entonces tenías una serie de inscripciones pero no todas inscripciones estuvimos que allí por jugarnos un poco y decidir pues qué pedir al final como más o menos por una regla de tres de lo que habían apuntado si lo que quedaban pues decidimos hacer el pedido muy bien el 22 de enero pagamos la mitad de la factura que nos dicen con los precios que ellos nos dicen que acordamos muy bien se paga la mitad se pone en producción o por lo menos nos dicen que se pone en producción porque claro que ocurre la fábrica estaba en china y en china en febrero para las fábricas porque es el año chino y se ponen todos de vacaciones muy bien dicen que no hay ningún problema porque hemos pedido la tercera semana de enero tienen tiempo de fabricarlo de hacerlo todo sin ningún problema en marzo vamos preguntando si sino tranquilos que esto llegará no hay ningún problema está todo controlado bien hasta que llega la semana de antes de la carrera y la semana de antes pues ya nos dicen que no ha habido un problema y que no va a llegar la ropa la fecha por supuesto claro esto una desgracia una desgracia para la carrera avisando a todo el mundo que el día de carrera no van a tener la ropa que no va a tener el chaleco no va a tener las camisetas no va a hacer os imaginamos el disgusto para toda la gente de la organización terrible bueno muy bien hacemos la carrera un éxito todo lo que se pueda decir menos por supuesto la ropa que no estaba por supuesto claro pues eso se hace lo que se puede pero bueno la carrera sale muy bien o pensamos que sale muy bien a pesar del otro bien y ya pues continuamos a hacer el 25 de marzo nos dicen que ya está las camisetas están en la aduana por lo tanto había que pagar ya la otra mitad para que nos entregarse en las camisetas bueno pues venga lo pagamos porque si no pagamos no nos llega nada entonces pagamos el 50% restante muy bien vale nos llegan las camisetas los chalecos van a venir más tarde bueno pues venga y empezamos a desde un local que habilitamos a la gente que quisiera pasaba y recogía las camisetas los que no pasan las camisetas pues se las enviamos a su casa con la agencia de transporte por supuesto lo pago la marca nos costó lo suyo que lo pagara también es verdad nos costó lo suyo pero al final la marca lo pagó y vale muy bien el 3 de abril nos llegan los chalecos genial pues ya avisamos a los de maratón lo mismo repartimos chalecos boom 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 pero contamos y otras faltaban 81 chalecos 81 cosa más rara no un poco número raro sí sí nos faltaban 81 chalecos muy bien preguntamos al contacto si no eso es porque tengo varios paquetes están en la aduana lo han separado bien vale pues venga pues seguimos esperando el 6 de mayo seguimos con el tema de la aduana ya decimos que eso no es posible la aduana no puede tardar un mes en despachar un material por lo tanto escribimos un email desde la organización a la marca directamente ya muy bien la marca pues nos contesta el CEO vale sorprendentemente pero nos contesta el CEO y averigua el tema y nos dice que realmente hay 80 chalecos que no se fabricaron hubo un problema con fábrica y no se fabricaron claro nos quedamos de piedra de piedra porque nos dice eso pero que no pasa nada que lo miran lo mandan a la fábrica y lo fabrican ya urgentemente nos lo fabrican ya y los tenemos ya enseguida muy bien venga pues va pues genial nos lo van a solucionar y todo perfecto el 12 de junio el CEO ya no contesta ya no no contestan nada nadie dice nada preguntamos si no se sabe nada un mes más tarde seguimos sin saber nada vale todo junio sin saber nada no contesta nadie el contacto que tenemos en España claro se desentiende porque dice a ver le habéis preguntado a la marca yo ya no voy a saber nada os quedáis con la marca la marca pues nada no contestan todo julio sin contestar ya como hacemos un comunicado diciendo que oye que esto no sabemos nada vale pero claro enviando emails también no contestan no dicen nada ya no dicen nada agosto nada de nada y al final de agosto volvemos a enviar otro email preguntando pero desde un email diferente en lugar del 1000 de diciembre y nos contestan nos contestan sí 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 lo tenemos claro no ha sido un problema de la subcontrata de la fabricación que hicimos con la fábrica y nos enteramos que lo habían subcontratado que no había una fábrica cosa que ya sospechábamos pero bueno no lo sabíamos bien es una subcontrata la subcontrato no ha funcionado que están en tema de abogados cosas pero que nos van a dar una propuesta y nos van a solucionar todo porque no quieren quedar eso como que no se han estimado ni nada no 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 ellos quieren dar la cara y nos van a dar una propuesta genial bien perfecto si es lo que queremos que nos que nos den algo o nos devuelvan el dinero porque no pueden los ochenta chalecos nos devuelven el dinero o no sé o no una propuesta que nos den algo algo para dar a las otras personas o una compensación no sé lo que sea pero algo vale ahí nos dicen que no van a hacer algo nos van a dar algo nos preguntan nos contestan esos emails pues tienen que lo leen perfectamente todo bien vale se queda así la cosa pasa una semana no hay propuesta otro email preguntando ya ese email ya no tiene respuesta y pone ya que ni siquiera ni lo leen se los otros emails y que lo habían leído este ya ni lo lee otra semana más sin contestar lanzamos otro email lo mismo ni lo leen nada preguntamos por instagram vale ya claro un poco cabreados porque ya pues claro los mensajes de instagram ya no son un poco ya bastante cabreados vale nos contestan que sí sí que es el mismo día por la tarde tienen una propuesta nos mandan una propuesta por supuesto no hay propuesta no hay propuesta no hay nada y pues ahora mismo en septiembre ya pasa mitad de septiembre ya ha pasado seguimos igual sin respuestas sin saber nada a lo mejor a final de septiembre nos contestan pues no sabemos y ahora mismo así están las cosas esperando a ver si nos dan una propuesta o si no hay propuesta no es que no sabemos si hay o no hay propuesta con lo cual no sabemos qué hacer las personas que se han quedado sin chaleco no sabemos qué decirles porque si dentro de un mes nos dicen que hay una propuesta claro que hacemos si nos contestasen no vamos a hacer nada nos devolvamos el dinero pues vale nosotros ya no buscamos la vida y hacemos lo que sea pero es que no tengo respuesta y bueno así están las cosas vamos a estos son los datos esto es lo que ha sucedido y lo que he contado a partir de aquí pues a ver si tenemos suerte hay propuesta con el propuesta o desde la organización pues hacemos algo así que estar atentos a las redes sociales por si conseguimos algo y sale alguna cosa así que nada nos vemos no vemos